Mexicado Universal es el único concurso que te lleva a Miss Universo y mi sueño, mi objetivo era pisar Miss Universo. Yo decía, ¿cómo no voy a representar a México? ¿Cómo no voy a lograr ese sueño? Cuando Andrea Mesa participó, me transmitió tanta seguridad, me transmitió confianza, me transmitió que estaba disfrutando cada paso que daba, que yo dije, yo quiero estar ahí porque yo quiero hacer lo mismo que ella. Yo quiero demostrarle a todas las personas cómo somos los mexicanos, cómo somos las mexicanas y que definitivamente no nos rendimos. Yo quería representar a México todas sus tradiciones, su cultura y por supuesto a toda su gente con el corazón. A demostrarles que las segundas oportunidades existen y que todo es posible cuando lo sueñas y trabajas por ello. El traje típico ya está listo, de hecho ganó en la concentración de Mexicado Universal. Hicieron un concurso especial para elegir el traje típico que concurse a Miss Universo. Se llama Serenata Mexicana. Ya te imaginarás, es un traje de charro, un vestido de charro con un bordado impresionante que de verdad te prometo que cuando lo ves te quedas admirándolo de todo el trabajo, de todo ese bordado y de todos esos colores que nos representa como mexicanos. Y hay muchísimo que enseñar de México. Tenemos lugares mágicos, tenemos comida exquisita, pero sobre todo tenemos a la mejor gente, gente cálida, gente unida, como lo decía, gente solidaria que buscamos hacer el bien a otros. Y eso es lo que pienso y lo que quiero representar ahora en Miss Universo, que realmente nos lleguen a conocer a todos los mexicanos y por supuesto invitarlos a que nos visiten en nuestro país porque se van a encontrar, y tú no me dejarás mentir, se van a encontrar lugares que de verdad les va a llenar el corazón de magia, que los va a hacer sentir en otro mundo. Y bueno, estoy muy contenta de estar aquí, orgullosa de representar a México, de gritar México en la próxima edición de Miss Universo, que sin duda va a ser una experiencia inolvidable, que me va a dejar más allá de una participación en Miss Universo. Estoy segura que me va a ayudar a ser mejor persona cada vez más y a tener mis objetivos cada vez más claros.